Hola, les saluda el Dr. Galvez. Hoy vamos a hablar de las propiedades del agua de mar, pero principalmente qué es lo que cura del agua de mar y cómo tomarla. En posteriores videos veremos otras características del agua de mar. Pero primeramente déjenme comentarle que muchas personas, o en su mayoría, creen de que lo que cura del agua de mar es su contenido de sal y nada más alejado de la realidad. Porque de hecho el contenido de sal es demasiado para nuestro organismo y no lo tolera. Principalmente a la hora de tomar agua de mar nosotros tenemos que preparar un agua isotónica, o sea que podamos aprovecharla totalmente de nuestro organismo. Pero qué es lo que realmente cura del agua de mar. Déjenme decirle que en el agua de mar hay millones de microorganismos que viven normalmente en ellos. Dentro de esos se conocen principalmente como plankton. Y dentro del plankton nosotros tenemos dos grupos de ellos, unos que es el zooplankton y el otro que es el fitoplankton. La mayoría son unicelulares, pero hay algunos que son un poquito más grandes, pero obviamente no los podemos ver a simple vista. Ahora, estos microorganismos, ¿por qué nos benefician? Porque el cuerpo de ellos está conformado de proteínas, vitaminas, minerales, oligoelementos, y son ellos los que a nosotros consumirlos, de hecho, nos van a beneficiar para recuperarnos de muchas patologías que podamos padecer. Recordemos que ellos dentro de todo lo que acabo de mencionar también tienen los minerales como calcio, zinc, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, sodio, etcétera, entre muchos otros. Y eso es lo que nos va a favorecer a mejorar o a recuperar nuestra salud. Por eso es importante, amigos, de que tengamos claro qué es lo que cura del agua de mar. Y la importancia de que cuando nosotros vayamos a beberla, tenemos que buscarla lejos de pueblos o ciudades donde se contamina normalmente. Entonces, hay que meterse, hay que buscar quién nos traiga agua de mar por lo menos de unos dos kilómetros lejos de la costa. Ahora, la forma más fácil de tomarla es preparar lo que se conoce como agua de mar isotónica, en la que usted va a tomar un vaso de agua de mar y le va a agregar tres vasos de agua normal de beber, o agua dulce, que le dicen algunos, y la mezcla, y eso se lo va tomando durante el día, el litro que prácticamente va a quedar. Y usted se va a dar cuenta de la extraordinaria eficacia del agua de mar para su salud. Dentro de eso que vamos a tener, pues vamos a dormir mejor, vamos a sentirnos mucho mejor. Saludos.